Calle Claro Apenas me vine a grabar en la mañana a la gente en la ventana del micro Polito, Polito Oye, no abandones, Ale No, Polo, es que tú ¿Qué tal? La música de Luz de Luna Sí, señores, porque el día de ayer se estrenó la segunda temporada Regresó para todos los fanáticos y regresó por todo lo alto ¿Saben por qué? ¿Qué pasó? Porque fue el número uno en la televisión nacional duplicando a la competencia El rating, así que aplausos para todo el gran elenco de Luz de Luna Y por supuesto, con dos de los protagonistas que hoy están con nosotros Andrés Silva y Luis José Ocampo Felicidades y bienvenidos chicos Chicos, ¿cómo están? Hola, hola, Maju, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? León, bueno, Andrés está feliz Estamos muy felices de compartir esta alegría con todos ustedes Mira, como Andrés Silva estás contento, pero como el león estás triste porque te dejaron plantado ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Es verdad, es verdad León ha empezado con un hecho totalmente dramático Este, hay mucha gente que me ha escrito a través de las redes que ha sufrido enormemente conmigo Yo lloré, yo lloré Pero, bueno, pasan momentos tristes, pero también van a venir momentos alegres Así es, vamos a ver de todo Y es por eso que nos tiene así Porque en un inicio comienza todo y no sabemos qué va a pasar Luis José Ocampo, que también es actor, así es, de Luz de Luna Hola ¿Cómo te sientes ahora con este regreso? Después del estreno que ha sido todo un éxito Bastante contento Buenas tardes a todos, a todo el equipo Maju, Tula, Ricardo No los puedo ver ahorita Pero de verdad, la recepción ha sido increíble Y no solamente yo lo puedo apreciar por las redes sociales, sino también en la calle Apenas me vine a grabar en la mañana a la gente en la ventana del micro Polito, Polito Oye, no abandones a León No, Polo, es que tú fuiste quien entraste al departamento y viste que el vestido estaba ahí Y le dices, tal vez ella no estaba preparada para casarse contigo Y te juro que yo le decía, no le digas eso Y él, muy bien, cuando León dice, entonces, ¿por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué las mujeres tienen que esperar el último momento para plantar? Mucho cariño, se lo dice Polo, ¿no? Sí, yo sé, pero es que yo viví la novela, te juro Yo también decía, ¿por qué no le dijo antes? Señores, no, es que no es justo que a mí León no Ay, no, tú, pero háblame de la escena, de esa escena Ay, bueno, mira, mira Hay que apoyarlo hasta el final para sacarlo de ese gran dolor Pero Alba lo dejó plantado ¿Qué tal escena? Pobre Chito León, yo te apoyo si tú quieres, vamos a ver Todo empieza una vez más Sin darme cuenta Mi corazón abrió la puerta correcta Que solo tú eres la dueña de mi vida Si, ¿lo qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? León, perdóname Hoy no estoy a tu lado Para mí, lo más importante es mi carrera, León Quizás en este momento no comprendas mi decisión Pero sé que con el tiempo lo harás ¡León! ¡Talquilízate! ¡Señor! ¡Ama! ¡Ama, me dejaste! ¡Ama! Me dejó parado en el altar Eso no se hace No le importe nada Eso no se hace Qué dolor, ¿no? Qué dolor tan grande Porque esa noticia, esa carta le clavó como un puñal Era el día más importante de su vida Era el amor de su vida Terrible, Tulita, terrible Bueno, tú has tenido la oportunidad de casarte Maju también Maju también Y imagínense estar en esta circunstancia tan dolorosa Tan difícil León, creo que estaba muy ilusionado De haber encontrado a la chica ideal De formar su familia De ser completamente feliz No, además era una mujer que quería tu hija Pero lamentablemente ha sucedido este hecho Que lo ha hundido Y lo va a hundir en una depresión terrible León, yo lo he visto Porque ella era la chica perfecta Amaba a tu hija Tu mamá también veía Que era toda la emoción Tenías todo preparado Le estaba dedicando una canción para que ella entre Dios mío, no lo puedo creer Mujeres del país Esta vez estoy a favor de un hombre No lo puedo creer Cuando alguien no se quiera casar No esperen el tiempo para hacer llorar Como lloró el león Era tan perfecta, André Tan perfecta era Que se terminó yendo O sea No, no O sea, escúchame Tú necesitas que te pase un cuñado Imagínate Imagínate Lo abandonó Parado en el altar Imagínate eso Necesito pasarte Como uno se puede sobreponer A tanto de lor A tanto de sufrimiento Necesito cuñado curarte Porque no hay un solo capítulo En la novela que te rías Cuántas cebollas te comes al día Para llorar En todos los capítulos Gracias a tus lágrimas No, olvídate, olvídate, Rondón Olvídate, olvídate Mira, la novela Ha empezado con un hecho trágico Un hecho dramático Pero la novela No va a perder su esencia Va a haber muchas canciones Nuevas canciones Mucha música Bastantes alegrías también Y bueno, estoy acá Al lado de mi hermano Polo Y él se va a encargar Pues de levantarme De esta situación Porque de hecho Que todos queremos ver a León Contento y feliz Porque yo no quiero Que tú seas el llorón de la cumbia No quiero eso El llorón de la cumbia Vas a ser No, no Gracias a tus lágrimas Yo soy el león de la cumbia Es el león de la cumbia No, el llorón de la cumbia Escuchen, gracias Pero también nos gusta sufrir Con los personajes, ojo Nos gusta sufrir Nos gusta pensar En que estamos En una situación parecida a él Pero óyeme Gracias a tus lágrimas A esa caracterización Y ese poder interpretativo A ese drama lacrimógeno A esa expresión De pena, de dolor A ese momento Donde tus párpados Se inflaman Ahí está Quiero que vean escena Ayer Luz de luna La no La no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!